Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio y el día de hoy, bueno, pues como ya ustedes podrán observar, estamos de manteles largos porque inicia diciembre, bueno, ya tenemos unos días de que inició y empieza todo este colorido, esta festividad, esta alegría por la Navidad, por la fiesta, por la celebración, por encontrar amigos, por felicitarlos y bueno, siempre amigos con las medidas de seguridad necesarias, reglamentarias, pues para evitar contagios y para poder tener pues una convivencia amistosa, sana y por supuesto con todas estas medidas que son tan importantes. Y bueno, el tema de hoy justamente que tiene que ver con estas festividades navideñas, pues vamos a hablar sobre la mágica Nochebuena en Xochimilco. El día de hoy nos acompaña Elisú Fernando González Salcedo, quien es organizador de este maravilloso evento y que nos viene a hablar sobre esta celebración que se hace en Xochimilco, que además déjenme decirles amigos, Xochimilco es mágico, es maravilloso y bueno, pues tanto de día como de noche ir a las trajineras, pero qué mejor que hacerlo pues en estas navidades, en estas festividades, que ya es su cuarta temporada. Gracias Elisú por aceptar nuestra invitación aquí a México en tu vida y te cedo la palabra. Hola, mucho gusto, buenas tardes, gracias por la entrevista, pues sí, esta es nuestra cuarta temporada de la mágica Nochebuena en Xochimilco, este año venimos más iluminados que nunca y este, bueno, ya saben que la mágica Nochebuena es un conjunto de actividades, empezamos por un paseo nocturno, la vía iluminada y terminamos con una pastorela cómica que es apta para toda la familia. Claro, y qué hay, bueno, Xochimilco es mágico ya de por sí, ¿no? Y esta parte de las trajineras iluminadas, de la villa iluminada, ¿qué encontramos ahí? Pero antes que esto quisiera que nos contaras cómo fue que surge esta idea hace cuatro años para llevar, pues, a Xochimilco al mundo, porque además, déjenme decirles que Xochimilco es un sitio obligado que visitar a todos los turistas y a todos los mexicanos y citadinos más que nada también. Bueno, pues, en reuniones con mis hermanos, con mis papás, precisamente en estas reuniones quisimos hacer algo diferente, hacer algo innovador, que era una vía iluminada aquí en Xochimilco. La parte importante de la mágica nochebuena es la vía iluminada. Hemos ido creciendo, empezamos con seis casitas, ahorita alrededor ya son de 20 casas. El árbol de Navidad también al principio era más chiquito, ahorita ya mide cuatro metros. Este, aumentamos el trineo de Santa Claus, que bueno, no es afín de nuestra cultura mexicana, pero bueno, es afín a estas temporadas decembrinas, ¿no? Y este, los reyes magos, los duendes, este, hemos querido agrandar nuestro, nuestro programa, nuestro evento, nuestra villa. Entonces, hemos ido paso a paso, cada año con año queremos hacer algo diferente. Sí, bueno, ya vamos saliendo de toda esta, esta pandemia, que aún, bueno, al 100% no estamos, ¿verdad? Pero, este, vamos saliendo del año pasado, pues, vimos interrumpido nuestro programa porque, pues, pasamos a semáforo rojo. Este año, pues, estamos ahorita, este, con la posibilidad de sacar a flote nuestro evento y esperando a que la gente lo venga a disfrutar en familia. Claro. Ahora, este encuentro de la mágica Nochebuena en Xochimilco, ¿en dónde empieza? ¿En qué embarcadero? Porque, bueno, tengo conocimiento que son varios embarcaderos ahí en Xochimilco. ¿En dónde empezaríamos para hacer nuestro recorrido? Sí, en total hay 11 embarcaderos en Xochimilco. Nosotros salimos del embarcadero de Caltongo. Empezamos, estamos ubicados atrás de la iglesia principal, en la Avenida Nuevo León. Es un embarcadero grande, hay estacionamiento, hay transporte público, este, pueden llegar por sus medios. Este, hay estacionamiento, hay seguridad. Nosotros salimos aquí del embarcadero de Caltongo con, empezamos con el, con el paseo nocturno. Nuestra trajinera va adornada con, con luces. Este, los llevamos a donde está la vía iluminada. Aproximadamente hacemos 50 minutos de ida. Estamos una hora en la vía iluminada. Disfrutamos la pastorela, que son alrededor de 45 minutos. Y regresamos los otros 50 minutos. Por eso estamos, este, el, el evento dura alrededor de cuatro horas. Más o menos. ¿A qué hora empieza el evento? Los viernes, las funciones de los viernes empiezan a la cita de la noche y los sábados y domingos a las seis de la tarde. Son los próximos siguientes tres fines de semana de diciembre. Es 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 17, 18 y 19 de diciembre. Prácticamente nada más tres días a la semana podríamos decir que está abierta al público la mágica Navidad de Nochebuena. Sí, solo son los fines de semana y es una función por día. Y es una función, claro. Ahora, cabe señalar que el árbol de Navidad que tú dices que lleva cuatro metros, ¿está adornado con esferas o tiene alguna, alguna característica específica de cómo está adornado el árbol? Nuestro árbol solamente está, este, está hecho a base de, de Nochebuenas naturales. Claro, totalmente natural y esto habla de que, bueno, la Nochebuena también es, pues digamos, si bien es cierto que hay quien dice que no es originaria de México, pero sí la hemos nosotros tomado como, como emblema mexicano también y que además se produce en Xochimilco, es uno de los lugares que también se produce la Nochebuena, el ISU. Sí, obviamente en todo el país, pero Xochimilco es un gran exportador de Nochebuena para, para el interior de la República y hasta para, este, otros países. Claro. Ahora, el nacimiento es también de tamaño real, hecho por artesanos oriundos de Xochimilco, el ISU. Sí, bueno, este, el nacimiento tamaño real está hecho de varas, de, de varas y está adornado con focos. Es tamaño real, este, es José María, el niño Dios, este, los tres reyes y, y, y dos animalitos, una vaca y, y este, creo que el caballo. Claro. Ahora bien, eh, la gente puede comer ahí porque son cuatro horas, este, hay algún tipo de alimentación, algo que, que, que tengamos por allá endémico de la, de Xochimilco. Bueno, este, lo que se vende en la Villa Iluminada son antojitos mexicanos, como es el pozole, las tostadas, hay tamales, atole, elotes, esquites, ponche, este, hay cena navideña, como puede ser, este, pierna o lomo, y, este, y refrescos. No se permite la entrada de bebidas alcohólicas porque es un evento 100% familiar. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo pueden adquirir los boletos? ¿Cuántas personas, eh, tiene capacidad para recibir? ¿Cómo es el asunto o la logística para poder ingresar a este evento? Sí, bueno, ahorita el evento solamente recibe 200 personas por función. Este, pueden adquirir los boletos a, aquí la, en la taquilla del embarcadero de Caltongo, este, con un servidor, el Su González, este, a, a los teléfonos 55, 41, 30, 55, 94, al 55, 38, 88, 37, 34, y en la página de superboletos.com. Ok, y ahí ya las personas pueden adquirir, y como bien tú lo dices, pues es para toda la, la familia prácticamente pueden ir todos. Me preguntan si hay acceso para personas con discapacidad. Sí, sí, ahí tenemos rampa de acceso para personas con discapacidad. Obviamente, este, bueno, pues ahí para subirse a la trajinera o algo es un poco complicado, ¿no? O sí se puede subir. Sí, sí se puede, y aparte tenemos staff suficiente para dar el servicio pertinente a cada persona. Claro. Ahora bien, esta, este recorrido de luces, de figuras, de la Navidad, ¿tú recomiendas que las personas, cómo deben de ir vestidas, cómo deben de ir, pues ahora sí que para poderse presentar a este evento, y poderlo gozar de una manera, pues más navideña, más cercana que hoy, como tú lo dices, sí se puede acceder a este evento, porque tenemos ahorita semáforo verde, ¿no? Prácticamente. Así es, bueno, nosotros les pedimos dos recomendaciones muy importantes. La primera es que lleguen temprano, lleguen con anticipación, porque, bueno, ya saben que en todo diciembre empieza el tráfico en la Ciudad de México, y pues Xochimilco no se salva, entonces, este, hay un poco de tráfico para entrar al centro de Xochimilco, y ya entrando es fácil el acceso. Y la segunda y más importante es que vengan bien abrigados, porque en la chinampa, como es al aire libre, este, baja un poquito la temperatura, entonces lo que les pedimos es que vengan bien abrigados. De acuerdo. Ahora, por el otro lado también algo que es muy importante, ¿a qué hora empieza? Tú me dices que lleguen temprano, pero ¿de qué hora a qué hora empieza? Para que la gente podría hacer. Creo que empezaba sábado y domingo a las seis de la tarde. La gente tendría que llegar a qué hora. Tenemos un poquito de problema con la comunicación con el ISU, pero bueno, déjenme decirles que si empieza a las seis de la tarde, yo creo que sería conveniente, salvo que ahorita que se conecte otra vez nuestro invitado con nosotros, sería conveniente que llegaran a las cinco de la tarde, si empieza una hora antes del evento, para que lo puedan, pues puedan estar con tiempo, puedan caminar, si es que hay que caminar un poco, puedan estacionarse con tiempo, y no lleguen a las carreras, porque como todo evento, pues si empieza a las seis, seguramente ya integrarse después sería un poco complicado, pues para todos nosotros, el poder acceder a este evento. El ISU, bueno, acaba de salir del aire, pero esperemos que prontamente se incorpore. Y bueno, déjenme decirles también que este evento tiene una pastorela. La pastorela, como ustedes bien lo saben, amigos, pues es justamente algo endémico de México, en donde se realiza como una obra de teatro, que puede ahorita el ISU ampliarnos la información. El ISU, yo les comentaba a nuestros radioescuchas, que llegar una hora antes de que empiece el evento sería mucho importante, para que puedan, pues llegar con calma, tranquilidad, estacionarse, y si hay que caminar, bueno, puedan hacerlo sin las prisas que esto amerite. Sí, 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 es lo que nosotros les pedimos llegar con una hora de anticipación. Empezamos a salir exactamente a las siete de la noche y a las seis de la tarde de los sábados y domingos. Damos un lapso de una hora para la gente que viene retrasada, y la última trajinera sería a las ocho o a las siete en sábados y domingos. Entonces, cuando llega la última trajinera a la vida iluminada, es cuando empieza la función de la pastorela. Claro. Entonces, y también les decía yo que la pastorela es algo endémico de México y que es como una obra de teatro representada. ¿Tú nos podrías hablar un poquito más sobre la pastorela para las personas que no conocen qué es la pastorela? Sí, la pastorela es la representación del nacimiento del niño Dios. El vía cruz es que viven José y María para llegar a Belén y puedan nacer el niño Dios. Ese es normalmente la idea de una pastorela. Y bueno, nosotros tenemos una pastorela cómica donde hay diablitos, ahí hay el diablo mayor, ahí están los pastores. Y bueno, ahí hay todo un rollo para que los diablitos no dejan llegar a los pastores a Belén. Entonces, también es algo de musical. Entonces, no quisiera contarles más detalles porque nosotros queremos que la gente lo venga a disfrutar. Claro, y bueno, además déjenme decirle que es de un origen religioso de carácter popular y por supuesto que las pastorelas, todo se hace solamente en diciembre, ¿sí? Y bueno, pues es justamente como lo dice el ISU, ¿no? Es algo de México y es realmente algo que solamente se hace en diciembre. Déjenme decirles que en México, algo que caracteriza a México es que es como por tiempos. Es decir, nuestra comida es de tiempos, ¿no? Los elotes, como dice el ISU, son pues normalmente a partir de las seis de la tarde, no se comen en la mañana. Lo mismo, pues alimentos que solamente se cocinan en diciembre, no se cocinan en otro mes. Y lo mismo pasa con la pastorela. Si tú quieres ver una pastorela, solamente de verdad la vas a poder ver pues en el mes de diciembre. Quizá a partir de noviembre empiece a haber pastorelas, pero más en el mes de diciembre justamente porque es una representación del nacimiento del niño Jesús. Y hay cómicas, como lo dice el ISU, que bueno, como no nos dice de qué va a tratar la pastorela, pues eso es como esta parte de misterio, de inquietud por saber de qué se va a tratar y asistir a este evento para que todos disfrutemos pues prácticamente de esta pastorela y de esta convivencia en familia. Y bueno, pues qué mejor que el ISU para invitarnos, para decirnos, pues ya están los boletos a la venta para pasado mañana, más bien para mañana, ¿no? Ya iniciamos mañana. Ya iniciamos mañana. Mañana 3 de diciembre. Nos podrías referir tus datos por si alguna persona desea pues contactarte vía telefónica, no sé, alguien que quiera venir de, pues ya sea del extranjero que esté pensando venir a pasar las fiestas decembrinas acá a México o de alguna parte del interior de la República para que ellos sepan también pues a dónde dirigirse y poder asistir pues a este gran evento. Sí, claro. Bueno, nuestros teléfonos son 55 41 30 55 94 y 55 38 87 37 34. Esos teléfonos son para hacer reservaciones. Llegar, pueden adquirir sus boletos también llegando a la taquilla aquí en el embarcadero Caltongo y en la página de superboletos.com. También a nosotros nos encuentran en Facebook como Mágica Nochebuena en Xochimilco y como trajineras Xochimilco el hizo Fernando. Claro. Y bueno, pues qué mejor que son estos días para poder visitar esta mágica pues Nochebuena en Xochimilco. Algo más que tengas por ahí de sorpresita, algo que nos quieras decir para que nos animemos todos los radioescuchas a asistir a este gran evento. Bueno, nosotros los invitamos, Turismo Chavarría los invitamos. Este evento lo hacemos en familia para que ustedes lo vengan a disfrutar en familia. Este, no se van a arrepentir, es un evento 100% familiar y muy bonito y lo que nos llena a nosotros de energía para seguir haciendo este evento es que toda la gente que hasta ahorita ha visitado la vía iluminada sale contenta. Entonces, aquí los esperamos, este, compren sus boletos y hagan sus reservaciones. Claro. Algo que también me preguntan, las medidas de seguridad con esto de la contingencia obligatorio llevar cubrebocas, gel, no sé. Nosotros sanitizamos, antes de que la gente empiece a subir a abordar la trajinera, nosotros sanitizamos la trajinera, este, aplicamos gel antibacterial, tomamos temperatura y les decimos que usen el cubrebocas. Como es un evento en la vía iluminada, como es un evento al aire libre, este, bueno, y son muchos metros cuadrados, entonces no corremos mucho riesgo, pero no está por demás acatar todas las indicaciones que debemos de tomar para seguirnos cuidando. Claro. Elisú, y también una pregunta, ¿las embarcaciones salen todas juntas? Porque me dices que es para 200 personas o es una embarcación lo suficientemente grande para 200 personas. No, 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 no. Cada trajinera son, este, de 15 a 18 personas, como vayan llegando y, este, van saliendo cada 5 o 10 minutos. Más o menos, ¿verdad? Y ya cuando están todas en el mismo punto, van a ver, digámoslo así, la pastorela desde la embarcación o desembarcan para ver la pastorela. No, llegamos a un lugar, a una chinampa donde está la vía iluminada, pasamos por el muelle y la gente baja a disfrutar, este, tanto los alimentos como la pastorela. Claro. Ahora, me preguntan también si que no sea el fin de semana, ¿pueden visitar la vía iluminada o solamente es el fin de semana? O sea, es decir, ¿pueden tomar una embarcación y irla a recorrer o no? No, solamente es el fin de semana. ¿Solamente el fin de semana? Solamente las funciones. Claro. Ahora, ¿también está permitido tomar fotografías o no está permitido tomar fotografías? Claro, el evento es 100% familiar y está diseñado para que tomen la cantidad que quieran de fotografías. De acuerdo. Entonces, les repetimos, el horario es los viernes a las... A las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Entonces, llegando con una hora de anticipación, que es cuando sale la embarcación. Si alguien llega posterior a las 7 de la noche, ¿ya se perdió la pastorela? Porque ya no hay embarcación que pase para ellos. No, este, damos un lapso de una hora para las personas que vienen retrasadas. Por ejemplo, si el viernes la función es a las 7, la última trajinera que sale es a las 8. Tenemos un lapso de una hora para que la gente llegue a tiempo. Claro, y lo importante es que lleguemos a tiempo y empecemos pues con esta parte de la puntualidad para que no nos perdamos parte de todo este recorrido y no lleguemos con la lengua de fuera corriendo para disfrutar de este evento, ¿no? Entonces, bueno, sale del embarcadero del Caltongo. ¿En dónde está el embarcadero? Estamos ubicados en la avenida Nuevo León, este, número 13, Colonia Barrio Caltongo, este, alcaldía de Xochimilco, en el, exactamente en el corazón de Xochimilco, atrás de la iglesia principal. Claro, y bueno, ya también les pondremos por, por vía de este programa la ubicación, el mapa, para que ustedes más o menos se ubiquen y sepan por dónde transitar. De la Ciudad de México hacia Xochimilco, bueno, más bien, del centro de la ciudad hacia Xochimilco, ¿por dónde tendrían que tomar? Bueno, toda Calzatlalpan y después México-Xochimilco, o Calzatlalpan a Tasqueña, y de Tasqueña transbordan a Xochimilco, más o menos hacen de la Ciudad de México a aquí, hacen entre una hora y hora y media, pero cuando hay tráfico, hacen más. Hacen más tiempo. Entonces, pedimos que lleguen con anticipación. Claro, de hecho, bueno, pues acuérdense que ya estamos en el tráfico decembrino y que es muy importante, pues, tomar nuestras medidas, porque si hacíamos antes media hora, hoy se convierte en una hora, hora y media para poder llegar a un lugar, entonces, para que tengamos todas las medidas y tanto de tráfico como de seguridad para poder llegar y vayan con toda su familia. ¿Los boletos se deben de adquirir un tiempo antes o se pueden adquirir el mismo día? Pueden llegar el mismo día solamente hablando antes para ver si todavía alcanzan boletos o en la página de superboletos.com o haciendo sus reservaciones a los teléfonos ya mencionados. Perfecto. Bueno, pues no sé si quieras decirnos algo más, algo más para podernos motivar más en esto de la mágica nochebuena en Xochimilco. No sé, ¿algún comentario final? Bueno, como ya les había dicho, este evento es un evento 100% familiar. Compren sus boletos porque si se llegan a acabar, este, es un lugar que está muy iluminado, es muy bonito y es para disfrutar en familia. Así que compren sus boletos o hagan sus reservaciones. Claro. Ahora, me preguntan también si todos los niños pagan o hay niños de cierta edad que no pagan. Los niños de seis años en adelante ya pagan normal. Ok. Ahora, ¿es recomendable llevar bebés de brazos, niños de brazos? Bueno, lo que pasa, bueno, sí ha llegado gente con niños de brazos, pues nosotros no los traigan, al contrario, pues tráiganlos. Hasta el niño de brazos, hasta el abuelito en silla de ruedas tiene que salir en la foto. Así es que vengan toda la familia. Perfecto. Váyanse bien abrigados, amigos, porque siempre de noche ya en la época decembrina hace muchísimo frío y, bueno, pues muchísimas gracias a Elisú Fernando González Salcedo, quien es el, pues el creador de todos estos espectáculos junto con su familia, ¿no?, de llevar algo diferente a México, algo emblemático de México como es, pues, Xochimilco. Muchísimas gracias, Elisú Fernández González, por esta entrevista y, bueno, todo lo mejor y, pues, que esta Navidad sea mágica, llena de luz, de esperanza para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Antonio Basdar, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión y gracias a ti que haces posible que este programa se transmita todos los martes a partir de las cinco de la tarde. Y, bueno, soy Angélica Mayen. Esta semana haz algo diferente. Entre ello, visita, pues, Xochimilco, visita la mágica Nochebuena en Xochimilco y, por supuesto, disfruta con la familia. Con todas las medidas de seguridad, te esperamos acá en Xochimilco. Hasta pronto y muy buenas tardes.